Es un gusto poder estar aquí el día de hoy y pues el día de hoy quería compartirles a todas las chicas que nos están viendo algunas cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera y sobre todo esas cosas que a veces mujeres talentosas vienen y te dicen y te explican. Al principio eran cinco cosas pero luego me di cuenta que eran mucho más y pues tenés un tiempo razonable para poder hablar acerca de ellas. Como ya me presentaron, mi nombre es Adi, actualmente soy estudiante de ingeniería mecatrónica y también colaboro con algunas comunidades como Women's Health Code Mérida y Tecnolatinas. Esta es una frase que me gusta mucho en particular que es, we rise by lifting others, que es como nos elevamos levantando a otras. Y para mí esta frase significa mucho porque implica mucho el compartir y al mismo tiempo no solo crecer como individuo sino juntas. Y eso es una de las cosas que las comunidades sobre todo comparten esta filosofía. Y nosotras sobre todo como mujeres TEI, muchas de las veces nos sentimos solas o no conocemos otras chicas. Y yo creo que una de las cosas o de las características que tenemos es que siempre nos andamos apoyando. Y hay una comunidad muy grande no solo en Latinoamérica sino alrededor del mundo que nos permite pues conocer a otras personas. Y al día de hoy les voy a hablar muy general de cuáles son esos tips o cuáles son esas oportunidades que a veces se nos dan para reforzar nuestras habilidades de liderazgo, para ampliar nuestras redes de contacto, para buscar un mentor o una mentora, encontrar estos espacios seguros. Y también una de las cosas importantes es trabajar en nuestra inteligencia emocional y siempre estar en búsqueda de nuevas oportunidades. Yo creo que estos seis puntos son muy importantes para que nosotros podamos pues desarrollarnos al 100. Y si no las tenemos las seis juntas, siempre vamos a ir trabajando por una o dos, por separado o en conjunto. Y ahora, bueno, esos son como unos puntos, ¿no? Pero ahora cómo nos preparamos o cuáles son esos pasos que deberíamos de lograr, ¿no? Hay infinidad de recursos actualmente y hay uno de ellos puede ser, por ejemplo, en los programas de formación STEM o liderazgo, que son cosas que siempre nos recomiendan muchísimo. Y también hay comunidades, por ejemplo, Women Who Code, Women Techmakers, Tecnolatinas, Innovation, hay unos programas de formación igual, son de Innovation Academy for Women of the Americas, que es un programa para chicas de la universidad que quieren desarrollarse durante dos semanas en temas de design thinking, de liderazgo, de investigación y sobre todo conocer a otras chicas que están viviendo en otras partes del país y también en universidades de Estados Unidos. Entonces la convocatoria sale a cada año y si están interesadas en conocer más acerca de esta iniciativa, pues ahí les dejo el nombre, tienen redes sociales y tienen una página web. En lo personal participa en enero del 2020 y fue una de las experiencias más bonitas porque nunca había tenido un acercamiento con tantas chicas de mis áreas de carrera y este programa pues te permite no solo conocer y aprender, sino pues llevarte pues muchas amistades, que es una de las ventajas que tiene pues participar en este tipo de programas. Y también otro es de General Electric, hay muchas empresas de tecnología y de software porque sacan programas especializados para mujeres, para universitarios o para preparatorianas y General Electric que es una de ellas. Ellos sacan un programa de como habilidades blandas, donde te enseñan durante tres sesiones a cómo, te dan tips, a cómo, de cómo poder hacer tu CV, cómo poder manejar tu branding en redes sociales, cómo poder este pues desarrollarte en tu primera entrevista de trabajo y así hay infinidad de comunidades y programas que son esas cosas que algunos a mi parecer siempre nos dicen, pero a veces no nos atrevemos a aplicar o no nos atrevemos a buscar. Entonces yo creo que estamos pasando por un momento, sobre todo ahorita, durante la contingencia sanitaria, que la mayoría de sus actividades son en línea. Entonces es una gran ventaja que tenemos para poder pues seguir practicando y desarrollando más cosas. También existen los cursos en línea y es algo que siempre me han recomendado y también están las redes sociales. Algunos de estos cursos en línea también son dados por estas empresas de tecnología sobre todo y aquí les puse dos ejemplos que es Cisco Networking Academy que contienen cursos tanto para software como de electrónica, como de mecatrónica, de redes. Y también está esta herramienta de IBM que es OpenPetech. Y OpenPetech tiene igual desde Python, Design Thinking, Liderazgo y algunas cosas de habilidades blandas. Entonces hay infinidad de recursos que podemos tener a la mano y pues el día de hoy pues me da mucho gusto poder compartirlas con ustedes. Hay también algunas estrategias que siempre me han compartido y me gusta como dividirlas entre las habilidades blandas y las habilidades fuertes. Cada una de esas estrategias tiene como una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, algo que descubrí hace poco es practicar mindfulness o atención plena que es una forma de cómo poder tener ese cambio positivo en tu vida y aprender a respirar. Esa es la clave del mindfulness. Cuando practicas mindfulness de alguna forma te liberas y te sientes mucho mejor contigo misma, ¿no? Es una práctica que puede tardar un minuto o puede llegar a ser hasta una o dos horas, ¿no? Depende mucho de qué tanto tú quieras trabajar en ti. Otra de las cosas o de las habilidades que debemos de tener es trazar nuestras metas. Es muy importante que nosotros sepamos y tengamos en cuenta a dónde queremos ir. Por ejemplo, a mí me gusta hacerlas como cada seis meses. No necesariamente tiene que ser en una hoja de papel. También puede ser como en algún documento de Word o en algún documento online que tengamos por ahí. Pero siempre es importante tomarse el tiempo, respirar y pensar qué es lo que queremos hacer en el futuro. Otra de las cosas que también nos permite entender o desarrollar habilidades blandas pienso que es la pedir retroalimentaciones. Es súper importante saber que es válido equivocarnos o es válido reforzar algunas cosas. Y yo creo que pedir retroalimentaciones es algo que todas debemos aprender. A veces no nos gusta, a veces no estamos acostumbrados y pedir retroalimentaciones nos va a servir mucho para avanzar. Eso es algo súper importante. Y del otro lado también están las habilidades fuertes. Las habilidades fuertes, por ejemplo, aprender un lenguaje de programación o aprender algún programa de diseño de software o alguna herramienta que te pueda servir a ti para que puedas desarrollarte en tu área. Algo que siempre me gusta recalcar es mejorar tu nivel de inglés o también si quieres mejorar alguna otra lengua, ¿no? Incluso si ya sientes que está muy avanzado tu nivel de inglés o si quieres desarrollarte como en un país en específico. Yo creo que aprender inglés es una de las habilidades que te puede abrir muchísimas puertas, no solo yendo a otro país sino dentro de tu mismo país o dentro de tu misma casa incluso porque a veces tienes acceso a ciertas herramientas. Y también algo es hacer prácticas de manera extracurricular. En prácticas, si tal vez te interesa la investigación científica puedes desarrollarte en un laboratorio o puedes acercarte a algún programa de investigación o esos programas o esos proyectos en los cuales tú puedes desarrollar habilidades que no siempre vas a poder desarrollar en una universidad, por ejemplo. Algo que dentro de las habilidades blandas que a mí me gustaría una frase que me gustaría compartirles es que siempre nos pasa de que cuando estamos en busca de una oportunidad laboral no tenemos nuestras habilidades blandas muy desarrolladas. Entonces alguien me decía el otro día que cuando estás como en este modo de estar buscando oportunidades laborales debes de usar, por ejemplo, tu LinkedIn tanto o tan seguido como usas tu red social favorita, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que podemos desarrollar y con nuestras habilidades blandas, ¿no? Sobre todo la parte de networking. Y siempre, ya sea que te quieras enfocar en desarrollar estas estrategias en habilidades blandas o habilidades fuertes hay una frase igual que me gusta que siempre sea un pato ¿Alguna vez han visto un pato en un lago? De que cuando está en el lago de la superficie para arriba el pato se ve súper calmado pero de la superficie para abajo el pato siempre está moviendo pues sus patitas, ¿no? Y siempre está como en constante movimiento y esto es muy importante si quieres desarrollar ciertas estrategias. Una vez que ya tengas trazado un plan que ya sepas a dónde quieres ir pues documenta tus experiencias ese es uno de los consejos que siempre me han dado documenta todo lo que has hecho todo lo que en todo lo que has participado y eso te va a servir a maneras de un diario y de que puedas contar con alguna referencia por si alguna vez te llegan a preguntar algo Comparte tus conocimientos y sobre todo compártelas con las comunidades así como hoy Software Guru nos invitó a platicar acerca de algunos temas en específico tú también puedes hacerlo no tengas miedo siempre hay una primera vez y tal vez siempre nos ponemos nerviosos o siempre nos sentimos que no estamos listas para poder hacer una charla o hacer un taller entonces ese tipo de cosas aventarte y decir bueno si puedo hacerlo con miedo incluso creo que nos hace crecer muchísimo otro consejo también es que usa tus poderes para el bien si sabes que eres muy bueno en algo trata de hacerlo por el bien de la comunidad y una vez que ya tengas tu plan pues síguete poniendo metas pues mucho más retadoras tal vez mi plan en enero era aprender no sé frontend tu meta para el enero del siguiente año va a ser aprender backend o alguna otra tecnología entonces una vez que ya hayas terminado con una empieza con la otra y trata de que sean más retadoras para ti y sobre todo disfrútalas algunos otros consejos o recursos que les puedo compartir están en los siguientes links como parte como de compartir con la comunidad hace algunos meses durante la pandemia hice un notion tanto de algo con algunos con algunas herramientas para mejorar nuestro CV y también hay algunos recursos de tecnología en el último Bitly y si quieren conocer más acerca de P-Tech por ejemplo también les deje el link y también pueden escanear el código QR para poder agregar agregarse al notion la verdad es que ahí pues trato de subir contenido de algunos recursos están como por temas y no están completos del todo pero sí tienen muy buenos recursos y sobre todo de algunas otras chicas que los han compartido y una última frase con la que me gustaría cerrar es que nunca dejes que tu carrera o que tu trabajo te defina y por el contrario tú tienes que definir cómo será tu carrera o cómo será tu trabajo siempre vemos cuando abren una vacante siempre vemos como esos requisitos entonces lo que te digo aquí y el consejo que yo te doy es que no trates de llenar esos requisitos o no trates de definirte con esos requisitos sino tú define tus propios requisitos para que puedas seguir adelante y bueno les invito a visitar también las redes de WMHCO que al rato también nos van a platicar acerca de lo que hacemos y si tienen alguna duda o pregunta voy a estar por aquí o también pueden seguirme en redes sociales y hacerme llegar a esas preguntas o si también quieren agregar algún link a los recursos también se los puedo compartir por ahí muchísimas gracias por su atención y por mi parte sería todo gracias no sé si tengan alguna pregunta para Adi si la pueden escribir aquí en el chat en la parte de Q&A si tienen alguna pregunta pueden ponerla sí ya veo una pregunta de de Solange Solange no decía Solange ah ok ¿qué recomiendas para un buen manejo de la inteligencia emocional? sí algo que me sirve mucho es este primero empecé como por el mindfulness que les mencionaba practicar el mindfulness y en LinkedIn hay un recurso gratuito como de un curso de son como dos semanas pero te van es una persona que te va diciendo como practicar como practicar el mindfulness durante uno o durante 20 minutos más o menos y te enseña como a como esta parte de la respiración de estar calmado entonces uno de los primeras como pasos para el buen manejo de nuestra inteligencia artificial en mi opinión es practicar mindfulness y después como ir siguiendo un poco más avanzado pues como que mencionaba esta parte de trazar metas o ir trabajando en ti mismo buscar sobre todo las comunidades ¿no? a veces tenemos como la respuesta muy cerca que es por ejemplo a través de redes sociales y basta con lanzar un tweet a Tengo Latinas por ejemplo y ellas se van a acercar a ti y va a haber alguien que tenga tal vez el mismo problema que tú o que haya pasado lo mismo que tú y va a poder ayudarte hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Depths y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias